Buenas tardes queridos hermanos misioneros azules, hoy nuevamente el Señor nos invita a la lectura y reflexión de su santo evangelio que para el día de hoy se corresponde con la lectura de Juan capítulo 16 versículos 16 al 20. Nos ponemos en presencia del Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoco la presencia del Espíritu Santo, de nuestra Mamá María, de nuestro Patrono San José para que me ayuden a hacer luz y sal en el mensaje de amor que nos tiene preparado para hoy. Nos habla el Señor, habla Señor que tus misioneros azules escuchan. La vuelta de Jesús al Padre. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí ¿Qué significa esto que dice dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían que, ¿qué es esto de poco tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo Ustedes se preguntan entre sí ¿Qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El Señor en este pasaje anunciaba claramente su retorno al Padre, su retorno a la casa paterna. Y por supuesto anunciaba que todos aquellos que los querían bien iban a lamentar no poder tenerlo. y es lo que de alguna manera nos pasa hoy en día cuando no podemos estar en unión común con Él o en comunión con Él. En párrafos anteriores habíamos destacado qué es lo que nos pedía para estar en unión con Él, cumplir sus mandamientos. Y es lo que de alguna manera también hoy nos está enseñando. Que permanezcamos en su amor, que cumplamos esos mandamientos para que cuando Él ya no esté, sigamos unidos a Él. Todo lo que hagamos para mantenernos unidos a Él en el cumplimiento de su palabra nos mantendrá más cerca. Y es lo que de alguna manera nos quiere transmitir hoy con sus mensajes. Dios nos bendiga hermanos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.